Hola a todos amigos, buen día, buen día, ¿cómo están? Aquí haciendo, como siempre, un video. Bueno, no pude hacer unos en un tiempo porque tuve unos problemas, pero ya se calmaron las aguas. Y bien, ¿cómo han estado? Yo espero que bien. ¡Gracias! 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 ¿Saben? Últimamente he estado viendo una canción... ¡Hola, Bacuban! Y un hola también para Víctor Cava. Si quieren ver cuál sería la comida en especial de hoy, sería el chanchito. Al chanchillo horno. ¿Qué quieres decir con tambor? ¿Qué quieres decir con tambor? Tambor solamente es un conejito. ¿También? Dice, pero bueno. La vida es buena. ¿Saben? Últimamente se me pegó por culpa de un amigo mío una canción que no sé si han oído que se llama Lil' Pong Fuck It Up o algo así, no me acuerdo. Pero eso sí, los personajes son cuadrados como Minecraft. Bueno, excepto la cabeza. Eso sí, caminan así. Sí, pues, vi todo eso. Y le nada más dan unos palitos así. Tambor iguala también en lengua del DF del... ¡Ah, con razón! Lenguaje coloquial. ¡Ah! Y ahora por eso le daremos una buena estrujada al señor Sanchito. Sanchito, ¿ok? Hacerlo papisio. Uno, dos, tres. ¡Va! ¡Va! Ya volé. Así es. Todo lo que hay que hacer. ¡Ah, la, 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 la! Bueno, ya saben de que este video tiene un cierto límite de diez minutos. Y como nada más tengo, me faltan unos días, ¿no? ¡Je, je, je! ¡Ah, no, no, no! Pero saben, últimamente que he visto es la canción de los cuadrados con una negra. No sé cómo se llama Sartrito, solamente se llama Yudipón. Se me ocurrió hacer una música con mi señor Sanchito. Que la canción iría así. Eres un buen tocino, Apachín, Radito. Y eres bueno para él, Sanchito. Y te quiero a ti, Sanchito, Placito. Y allí te quiero a ti, Sanchito, Placito. Y allí te quiero ver, Apachín, Radito. ¡Je, je, je! Y alguien preguntaría, bueno, el señor Sancho también está a la venta. Lo ando vendiendo. ¡Je, je! A eso es a lo que yo me dedico. A vender peluches. Eso es lo que hago yo. ¡Je, je, je! ¿Ladras muy bonito? ¡Arr! ¡Ay, gracias! ¡Je, je, je! ¡Arr, arr! De que ladra muy bonito, ¿no? Que muy bonito. Bueno, es que mi voz ha sido muy suave. Y por eso cuando ladro, ¡Arr, arr! Dice que debe bien. Sanchito, Apachín, Radito. ¡Exactamente! ¡Je, je, je! ¿Así es? Bueno, me tengo que poner así de rápido, pero... El Sanchito es Apachín, Radito. Así es como lo quiero. Apachín, Radito. ¡Je, je! Apachín, Radito. ¡Uh, je, je! Así es. Apachín, Radito. Apachín, Radito. Quisiera decir sí, 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 sí. Lo sé. Je, je, je. Apachín, Radito. Sí, entendí el concepto. Sí, lo entendí. Oh, no me he dado cuenta. ¡Uy! ¡Je, je, je! 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 Apenas llegué, ¿cómo ladras? Bueno, ahí te da mi ladridito, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Ahora les voy a cantar como se canta la del cantito apachinadito en ladridito. ¡Je, je, je, je! Bueno, ya con eso queda todo. ¡Au, qué hermoso! ¡Au! 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 ¡Gracias! ¡Je, je, je! ¡Así es! ¡Je, je, je! ¡Uy! Ya se va a acabar el tiempo. Ya llegué a los diez minutos. Si no quieren que me vaya, digan alguna cosa. Nada más tendría que hacer una pausa. Y quita para climatizar el traje. O nada. Ustedes nada más digan. Ya llegamos a los diez minutos. Es lo que puedo aguantar. ¡Je, je, je! A ver, aguantadme tantito, ¿eh? Voy a cubrir la cámara tantito y voy a hacer esto de rapidito, ¿eh? Nada más me voy a poner una camisa café, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¡Amo, Tulsi! ¡Está muy bonita! ¡Gracias! ¡Je, je! A ver, espérame tantito, ¿eh? ¡Va a matarlo! Ahora necesitamos cubrir esta chica tantito. ¡Va a matarlo, ¿eh? ¡Va a matarlo! ¡Va a matarlo! Y bueno, como les decía, últimamente también he estado aprendiendo a pescar con la mantarraya, o atarraya, como se dice, la red, pero sí es muy entretenido aprender a practicar. ¿Tan rápido? Es que soy Flash. Como Gibby. Bueno, como Sonic. Si alguno de ustedes tenía un personaje favorito de Sonic, yo sí. Yo sí tengo dos personajes favoritos de Sonic. Uno es Tails, el sonido de dos colas, y Shadow. Son mis favoritos. Muy bien, señor Sanchito. Llegó el momento de hacer lo mismo. Sanchito, cachurrado. Y bueno, eso es a lo que viene. Un momento. Y bueno, yo creo que también he estado ocupado en la competencia de World of Tanks. Obviamente, los torneos han estado más duros, y como yo soy un furry que representa a la comunidad en ese videojuego. Uy, son cosas que hacen desesperado en otros tipos. Yo solo a Shadow. Está súper chido. Además, se ve bien malote. Bueno, no es que sea malote. Lo que pasa es que él estaba confundido por cómo fue creado. Pero el chavo de ahí sí es buena onda. O sea, no es malo, ¿eh? Obviamente. Comprendiendo las historias. Siento. Siento que estoy en un arro. Uy, gracias por su salida, ¿eh? Eso me hace muy feliz. Ah, Joaquín Rada. Mucho gusto en conocerte. Uno que te gusta, mi fur suit. Ahorita nada más lo que tengo ponido de mi fur suit son... ...las patitas, las galletas y la cabeza. La collita, ¿no? Porque como estoy en cumpligas... ...no quiero que se me ensucien las patitas... ...ni la cola tampoco. Aunque si de repente me pongo a bailar aquí... ...haciendo todo un show aquí atrás. Más de lo que con este ventilador aquí prendido también. Para no coserme. Bueno, luego a ver si puedo hacer una cosa que es a pescar con el fur suit puesto. Y a ver si puedo pescar algo con... ...o quién sabe. Pero, uff, sí que hace calorcito. Bueno, quedan cinco minutos para aguantar más. ...porque sí que estoy asándome. Ay, por cierto... ...ya mandé a hacer mi fur suit completo con mi querida amiga Iber. Vea, ya me lo va a hacer completito. ¿Te saludan a mi amiga Iber? Sí. Tan, 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 tan. A ver, vamos a la chonda. ...ahí está, no se baja. Hay unos comentarios que... ...a ver, ¿qué dice? Lo demás todo es poco a poco. ¡Ahí! Todo poco a poco. Vamos a ver si está aquí. Este, ya me conoces. ¡Ah! ¡Ah, pues sí! Todo lo que se ve muy rudo, pues. Pues sí. Como dicen, duro por fuera, pero suave por dentro. ¡Uff! Vamos a ver, ¿qué mereces? Lo termino de ver más tarde. Ando trabajando, saludos. Bueno, son 17 minutos con 40 segundos. Nos quedan ya pocos minutos para que sean 20. Porque encima estoy achicharrando aquí. Y bueno, a ver si puedo aventarme un stream así, este, como se dice, haciendo algo de dibujo y arte con mi furtif puesto. Me quisiera poder hacer un corazoncito así. Un corazoncito. Un corazoncito. Un corazoncito. Bueno, quedan dos minutos. Para salir. Pero me alegra ver que todos estaban disfrutando de mi canal. Bueno, queda un minuto para que terminemos con esto. Un minuto para terminar con el señor Chanchito. Señor Chanchito es perdido, churrado, y así me gusta como un churrito aplastado, así lo quiero ver, churrado, aplastado. Señor Churrado es perdido, churrado, así lo quiero ver. Ya, a volar. Bueno, me voy a despedir. Nos quedan 20 segundos de lo que aprovecharé ya para despedirme. Los quiero a todos. Y una vida despedida para terminar con esto. Los quiero a todos, se cuidan. Espero que hayan disfrutado de este video. Luego subiré o haré otros más. Vamos, un poquito tarde. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Gracias!